Puedes hacer definitivamente un plan de vacunación y le puedes hacer un estudio a tu hijo para saber cómo está su sistema inmunológico. Hay veces que tú llevas a tu hijo y por tanta presión que hay, tantos niños, ni siquiera ven si el niño tiene una gripecita, un flu pequeño, nada. Entonces, ¡plam! Entonces no es lo ideal. Tú puedes definitivamente como mamá decir, ahorita no quiero esa vacuna. ¿Has conversado con madres que se han visto en una situación incómoda con la doctora o con el doctor porque quieren inyectar el coctel y tienes que ir en contra de estas personas? Sí, y definitivamente somos muchos. Definitivamente somos muchos y te digo algo. O sea que no se pueden dejar intimidar por el doctor. Si tienen que cambiar, cambia. Tú estás en tu derecho. Es más, yo hasta el colegio te presiona. Yo a mi hijo le saqué un permiso donde yo no lo vacuno por motivos religiosos. Ok. Entonces ya simplemente entrego ese certificado y listo. Ahora, yo creo que los pediatras deberían ser los primeros en entender... Los primeros en alzar la voz. Eso es lo que yo no entiendo. A un restaurante de marisco van 100 personas. 98 comen langostas o camarones y no les pasa nada. A los otros dos les da una reacción porque son alérgicos al marisco. Eso es parte de la vida ordinaria. O sea, 100 mosquitos pican a 100 personas. 97, 98, no más tienes un poquito de picazón, te rascas ahí dos o tres días con una marquita y se acabó. Pero hay otras dos o tres personas que tienen una alergia a la picada del mosquito y se inflaman y tienen que ir para la cama y hay que echarle venadril y demás. Entonces, con esto yo creo que está pasando lo mismo. Hay un número de niños que se vacunan y no les pasa nada. Pero hay otros niños a los cuales evidentemente algo les activa y les descontrola en su sistema orgánico el cóctel de las vacunas. Yo creo que la primera línea debería ser la de los pediatras y desafortunadamente son los primeros que están desvirtuando y están prácticamente hasta desprestigiando a los padres que se osan, que se atreven a levantar esta voz. Es que es una carrera que estamos solos. Sí, sí, sí. El gobierno no está haciendo nada. El gobierno está preocupado por las ballenas que se están muriendo en el océano pacífico o los delfines que no tienen dónde comer por el calentamiento global o los osos polares que se le está derritiendo el hielo en Groenlandia. Pero este problema que ya está afectando a 48, a uno de cada 48 alumbramientos y que es como un avión que viene en picada y dentro de 5 o 10 años van a ser uno de 20 y después uno de 10. Y llegará un momento de cada tres niños y el gobierno no está haciendo nada. Absolutamente nada. Ni siquiera ayudando a los padres. Ni a nivel congresional, ni a nivel de la presidencia. ¿Qué ayuda reciben ustedes los padres con niños autistas? ¿Alguna ayuda del gobierno? Ayuda del gobierno solamente a aquellas familias que califican. Es decir, gente que sea de clase media realmente no califican. Y esto, como todos sabemos, es una lucha, tú sabes, contra la corriente. Las terapias son muy costosas. Los seguros privados no te cubren anualmente todas las terapias, sino imagínate tú, 20 terapias al año. Y te lo pongo así, 20 terapias un mes de mi hijo. Imagínate. Y necesita todo el año terapia. Entonces es como una confabulación. O sea, no tienes para dónde agarrar. ¡Qué horror! La gente de bajos recursos sí tienen Medicaid. Y con el Medicaid, pues tú tienes ilimitado acceso a tener terapia. ¿Qué significa la concientización social y gubernamental del autismo? La social es la que vivimos el día a día. En donde hay que tener más tolerancia. En donde tenemos que decirle a nuestros hijos que hay otras personas diferentes, pero que sienten igual que tú. Y que hay que incluirlas. Inclusión, tolerancia y respeto. Sí, exactamente. Y la gubernamental, pues es la que más nos preocupa y nos atañe porque es el futuro. Es el futuro del país. Igual que hizo Kennedy un día que se paró en un micrófono y dijo, antes del final de esta década vamos a estar en la luna. Y todo el mundo lo miró como diciendo, este hombre se ha vuelto loco. La primera gente que se escandalizó fue la comunidad científica porque no teníamos en ese momento el conocimiento de cómo llegar a la luna. ¿Y qué hizo Kennedy? Puso a correr a las mentes más brillantes de este país y a las instituciones académicas como el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los puso en patines y efectivamente un año antes de que terminara la década pisamos la luna por primera vez. Porque todo el mundo se puso para eso. Y el gobierno dio todos los recursos ilimitados para eso. Yo no concibo como en este momento las autoridades no hayan hecho un reto similar y le hayan dicho a la industria médica, a los científicos, a las universidades, antes del final de la década resuelvan este problema. Tenían que haberlo hecho hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Igual los recursos para los padres. Y el gobierno está dormido en los laureles. O sea, todo niño debería ser ayudado por el gobierno. Porque definitivamente la prevención temprana, mira, ayuda muchísimo. Tú no sabes cómo un niño puede cambiar. A mí el doctor, el neurólogo, me dijo en mi cara, mira, tu hijo no va a hablar. Y hoy en día mi hijo habla. Mi hijo está súper funcional para cuando lo hubieras visto a los dos años. Si los desechamos como miembros activos de la sociedad desde el momento en que se convierte en la actividad. Entonces, claro, tú estás perdiendo la potencialidad que tiene ese niño de ser alguien en la vida y de aportar y de ayudar a su país. Pero si lo dejas, tú sabes, a cuenta propia. No, no, como estamos funcionando como sociedad y como gobierno, la ola nos come. Sí. Gracias por tu tiempo y aquí estamos para lo que sea. Bueno, gracias. Si quieren seguir a Chiqui, Chiqui tiene una página en Instagram y también en Facebook. Sí, pero son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. A ver, menciona las dos, porque es importante. La que más en este tipo de situaciones me gusta es la de Facebook, porque esa es donde, se llama Pacho, mi hijo autista. Y es realmente desde el día uno que supimos que mi hijo tenía autismo, creamos esa página para contarle al mundo lo que nos pasaba. Pacho, mi hijo autista. Y bueno, sí, obviamente después de, yo nacía, yo nací de febrería ni nada de esto. Es más, me he dedicado a otra cosa, al mercadeo digital. Pero te has tenido que dedicar a tu hijo desde entonces. Sí, pero me dediqué a mi hijo desde entonces y dije, bueno, con orgullo hago accesorios para apoyar a esas madres y para concientizar. Claro. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. Seguir en Facebook, está en mi Instagram. Y gracias siempre por estar pendiente de nosotros. Y bueno, cuenta con nosotros. Y bueno, la próxima vez me traes a Pacho, que por supuesto está en terapia en estos momentos. Si no, yo con mucho gusto nos hubiésemos tomado algunas fotitos. Isaac Veracasa dice, tengo dos amigas que después de ser vacunadas adquirieron unas alergias fortísimas que no se les han quitado más nunca. A tu hijo le dio después de una, de una, de un cóctel, le dio una alergia, se le quitó afortunadamente. Pero son efectos que tienen estos cócteles que son muy potentes. Y la pregunta que hace una de las personas por internet, la tasa de 48 nacimientos, un niño autista por cada 48 nacimientos en este momento de la historia, aplica solamente a los Estados Unidos. Cinco de la tarde, siete minutos.